Gracias, Presidenta. Mañana comienza la primera ola de calor del año y todavía no ha comenzado el verano. Y lo hace solo unas semanas después de sufrir un episodio de calor extraordinario en pleno mayo. El aumento de las olas de calor es consecuencia directa de la crisis climática. Cada vez va a haber más olas de calor, más dudaderas y más intensas. Y seguro que hoy escuchamos a alguien decir que esto de las olas de calor es algo que ha sucedido siempre, pero la realidad es que cada vez va a ir a más. Durante 2001, de 2001 a 2010, hubo 57 días de olas de calor. Entre 2011 y 2019 hubo 116 días de olas de calor. Y ahora, cada vez, cada año, ir a más. Y va a ir a más, señorías, porque, como dicen los científicos, como dicen los expertos y como sabe todo el mundo, el cambio climático está aquí. Los únicos que lo niegan son los negacionistas de la ciencia y del sentido común, que siguen creyendo que tener cada año un verano más caluroso que el del año anterior en realidad es una buena noticia porque así muere menos gente de frío, en vez de preocuparse porque el cambio climático cada vez avanza más. Pero hablar de olas de calor no es solo hablar de crisis climática, también es hablar de salud. Los excesos de calor están vinculados con enfermedades, están vinculados con ingresos hospitalarios y están vinculados también cuando aumenta su intensidad y su duración con el aumento de mortalidad. A pesar de estos datos, seguro que cualquiera de aquí se puede imaginar a la señora Ayuso diciendo eso de «Nadie ha muerto de esto, que era para la contaminación, pero que seguro que lo piense también del calor», o se puede imaginar al señor Osorio diciendo eso de «¿Dónde está el calor? Que yo lo vea mientras le cae la gota de sudor en pleno junio». Sin embargo, en Francia, en Canadá o en la India este mismo año han sufrido intensas olas de calor que han provocado miles de muertos. Reducir y mitigar los efectos de las olas de calor en personas vulnerables y en la población en general es defender la salud. Igual que la vacuna llegó a todo el mundo, también a quien no podía pagárselo, creemos que protegernos del calor y que no dependa de que cada uno se apañe cuando hay 40 grados en la calle es defender la salud de todos y de todas. Y para eso hacen falta políticas públicas que defiendan el derecho de todas y todas a vivir bien. Y es que, al igual que hablamos cuando hablamos de salud, hablamos de los determinantes sociales de la salud, cuando hablamos de los efectos del calor, tenemos que abordar los determinantes sociales de la vulnerabilidad al calor. Esto es, los factores socioeconómicos, políticos, culturales, habitacionales y del entorno que influyen y determinan la sustentabilidad al calor, porque no es lo mismo hacerlo con una renta o con otra. Nuestra renta, nuestros trabajos, nuestras viviendas, nuestros barrios, nuestros entornos determinan cómo de vulnerables somos ante el calor. No es lo mismo afrontar una ola de calor si uno vive en un barrio que tiene efecto de isla de calor o si vive como en Usera o si vive en Arabaca, donde hay casi 10 grados menos. No se vive lo mismo una ola de calor si están pasando los coches continuamente por debajo de tu casa, si tu vivienda es vieja, está mal orientada, no está rehabilitada, en tu barrio no hay parques, no hay árboles, en tu barrio no hay comercio de proximidad al que ir andando unos minutos. No se vive igual una ola de calor si en vez de poder bajarte a la piscina te tienes que bajar al centro comercial a darte una vuelta. Y de verdad que estoy deseando escuchar todas las barbaridades que van a decir ustedes sobre los refugios climáticos. Sí, me imagino. Pero antes de que empiecen a llamarnos comunistas, les aviso que los refugios climáticos ya existen, se llaman centros comerciales. Es ese lugar, les sonará, donde los refugiados climáticos, los refugiados climáticos, señora Cuartero, versión occidente, van allí a los pasillos cuando hay 40 grados, cuando el asfalto arde y no se puede respirar, pasan allí y van allí a pasar el día porque no pueden estar fuera y esperan a que bajen las temperaturas para volver a su vida. Y también estos refugios climáticos entienden de códigos postales. Por ejemplo, en los barrios con rentas más bajas, el uso de los centros comerciales se usa el doble que en los barrios con renta alta. Porque ante la ausencia de ciudades preparadas para combatir la crisis climática y mitigar sus efectos, la ciudadanía busca lo que puede para sobrevivir. Son centros comerciales, son centros de salud, son tiendas, son bares, son refugios para protegerse. Y si ustedes no lo quieren llamar refugio por esto de no sentirse como eso que desprecian, pues lo pueden llamar la casita de Porto Nuevo Climática. A mí me da igual, mientras el concepto esté claro, espacios públicos para proteger nuestra salud y que protegernos del calor no dependa de la ley de sálvese quien tenga, sálvese quien tenga aire acondicionado, sálvese quien tenga piscina, sálvese quien tenga un parque cerca. Porque mientras hay ciudades como Barcelona que entienden el papel que juegan las ciudades para protegerse y para combatir la crisis climática, que ponen en marcha presupuesto y que ponen en marcha programas como la Red de Refugios Climáticos con 160 refugios climáticos, aquí tenemos el negacionismo y la incompetencia. Que empieza el calor, piscinas públicas en obras. Que empieza el calor, 95.000 árboles instalados en Filomena sin reponer. Que empieza el calor y patios de colegios sin ningún tipo de protección de árboles. Y así, una tras otra, con las políticas del Partido Popular. Ustedes creen más en el gran apagor que la crisis climática. Y así nos va, señorías. Madrid sigue renunciando cada año a liderar la transición verde. Sigue renunciando a poner placas solares en cada tejado. Sigue renunciando a ejecutar y rehabilitar las viviendas de nuestros barrios. Sigue renunciando a transformar la forma en que nos movemos. Sigue renunciando a protegernos del calor en las ciudades y en los municipios de Madrid. El 87% de los españoles cree que deberíamos actuar con la misma urgencia que lo hicimos con la crisis del COVID. Lo debemos hacer con la crisis climática. Y para eso hace falta compromiso, valentía e inversión. Para eso hace falta un gobierno responsable. Que esté dispuesto a invertir y a actuar. Pero ustedes ya han demostrado que lo único que piensan hacer es gastar toda su energía en eliminar la crisis climática de los libros. En vez de eliminar la crisis climática de nuestras vidas. Ante la crisis climática, el Partido Popular es como los tres emoticonos del monito de WhatsApp. Ustedes se tapan las orejas para no escuchar a la ciencia. Se tapan los ojos para no ver la realidad. Y se tapan la boca para no poner en marcha políticas que la hagan frente. Ustedes renuncian al futuro y nos condenan a todos los madrileños para estar peor preparados para los retos del futuro. Hoy veremos a diputados del Partido Popular votando no a que haya refugios climáticos en los barrios. Y lo van a hacer desde uno de los mejores refugios climáticos que hay en Madrid. La Asamblea de Madrid que está a 25 grados de lunes a viernes 24 horas a la semana. Ustedes van a votar que no a que haya refugios climáticos para que las familias tengamos lugares frescos donde estar con nuestros hijos. Y lo van a hacer seguramente mientras cierran la maleta para subirse y marcharse a su refugio climático en forma de segunda residencia en el norte de España. Ustedes hoy van a votar que no, como los negacionistas de la ciencia y del sentido común que son. Como hace años votaron que no a cerrar el tráfico al retiro. Hoy, por suerte, el retiro es una de nuestras herramientas más potentes para reducir la temperatura, todo a pesar de ustedes. Están a la altura, sean coherentes y garanticen a todos los madrileños y madrileñas que tengan alternativas ante el calor, como seguramente ustedes sí tengan. Muchas gracias.